¡Eso sale! ¡Está claro! ¡Buena! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Tiré! ¡Arriba la piedra! ¡Vamos a explotar el blindado este! ¡Plotamos el blindado este! ¡No, no, no! ¡Pará, pará, boludo! ¡Pará! ¡Pará, pará, pará! No, pero si lo llegue a explotar aquel... ¡Portan, lo maten los tres! ¡Para, pará, pará! ¡Pará, pará, pará! ¡Papá, Pikachu! ¡Shock de ultramón! ¡Ay, la concha de la lora! Yo voy allá, loco ¿Y tienen cobertura? ¡Sí! ¡No, no! ¡Está en el sana! ¡Está en el sana! ¡Queden tranquilos! No sé si esperen. ¡Vení Gastón! No, no te pongas rocas Acá, acá está este... ¡Córranse, córranse! ¡Al blindado! ¡¡¡¡¡ENFELDIDADO!!! ¡¡¡ENFELDIDADO!!! ¡¡¡¡ENFELDIDADO!!! ¡¡¡ENFELDIDADO!!! 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 ¡¡¡¡ENFELDIDADO!!! De eso que les dije, no me exploten el blindado. Y justo me acerqué ahí y se vio uno sentado ahí, quietito. ¡Qué tipo cagón! ¡Qué tipo cagón, muchachos! Y estaba ahí... Ah, para que comé el Sharen.